Si te das una vuelta por el mundo de la física, te darás cuenta de que Einstein está por todas partes. El movimiento browniano, su modelo para sólidos, la estadística de los bosones, el efecto fotoeléctrico, la parada hoja EPR, la relatividad especial, la relatividad general. Es indiscutible que Einstein lo petaba muy fuerte. Sin embargo, hubo un tren que Einstein perdió, un descubrimiento que lo hubiera coronado aún más. ¿Qué fue? La expansión del universo. Pero empecemos por el principio. El hit más rompedor de Einstein fue, seguramente, la relatividad general. Hablaré de ella en otro vídeo, pero por ahora quedaros con la idea de que la geometría del universo es modificada por las cosas que contiene. Tomaros la relatividad hoy como una gran máquina de hacer predicciones. Mete en la máquina qué tipo de cosas hay en el cosmos, cuántas hay, cómo están repartidas, y la máquina te dirá cuál es la forma del espacio y del tiempo que estas generan. Por ejemplo, si le preguntas qué pasa cerca de una estrella, la máquina te cuenta que hay un montón de curvas en las que un cuerpo podría quedarse girando para siempre. Las órbitas de los planetas. En fin, que a esta máquina predice terriblemente bien, y a los físicos les encanta. Muy bien, pues Einstein, que fue su creador, fue el primero en preguntarle por la forma del universo. Para obtener una respuesta, Einstein metió en la máquina varias suposiciones, algunas más acertadas que otras, pero había una de la que estaba muy convencido. Que el universo era estático, que el cosmos no había cambiado nunca, ni había tenido un comienzo. Había estado siempre allí. La máquina le dio a Einstein el universo que quería. Aunque, para que todo se quedara quieto, tuvo que ajustar en un delicado equilibrio la atracción de la gravedad, con un efecto de tipo repulsivo llamado la constante cosmológica. Mientras, un señor ruso llamado Friedman le hizo a la máquina la misma pregunta que Einstein, solo que a él no le importó que el universo tuviera que ser estático. Las soluciones que le dio fueron increíbles. Lo que vio es que ahora el espacio podía aumentar o reducirse, el universo podía expandirse o contraerse. Había universos que se expandían para siempre, mientras que había otros que se contraían para luego rebotar y expandirse. Friedman había descubierto que la máquina de Einstein permitía universos que no eran estáticos. Por supuesto, no tardó en enseñarle estos resultados a Einstein, pero a él no le molaron. Estaba muy convencido de que el universo debía ser eterno, por lo que le respondió que, aunque sus cálculos eran correctos, difícilmente tenían un significado físico. Lástima que Friedman muriera unos años después, porque... ¿sabéis qué, gente? Había dado totalmente en el clavo. Unos años más tarde, un joven belga llamado Lemaitre le hizo la misma pregunta a la máquina de Einstein y llegó a las mismas conclusiones que Friedman. Pero él dio un paso más. Lemaitre sabía que un astrónomo llamado Schleifer había detectado que las galaxias lejanas, que por entonces se llamaban nébulas, estaban ligeramente más rojizas de lo que deberían. Él y muchos científicos pensaban que, al igual que el sonido de una ambulancia se vuelve grave cuando el vehículo se separa de nosotros, la luz que emiten estas galaxias también se estaría agravando, se estaría enrojeciendo debido a que se alejan de nosotros. ¿Por qué se alejaban? Nadie lo podía asegurar, pero el joven Lemaitre tenía una pista. Sabía que el universo podría estarse expandiendo. Si esto era cierto, el espacio entre nosotros y las galaxias estaría creciendo, por lo que veríamos que las galaxias se separan de nosotros. O sea, que el descubrimiento de Schleifer podía ser una prueba de que el universo no era estático, de que en cada momento aumenta, y de que en el pasado había tenido un comienzo, un Big Bang. Con estas ideas en mano, Lemaitre preguntó a la máquina cuál sería exactamente el enrojecimiento que detectaríamos. La respuesta fue que si una galaxia tuviera un cierto corrimiento al rojo a una cierta distancia, si estuviera el doble de lejos tendría el doble de corrimiento, o dicho de otra manera, se estaría alejando de nosotros el doble de rápido. Lemaitre consiguió que Einstein leyera sus conclusiones, y tampoco le molaron. A pesar de que las soluciones de Lemaitre se basaban en observaciones, le dijo que desde el punto de vista físico, sus resultados le parecían abominables. El trabajo de Lemaitre pasó desapercibido, pero ¿sabéis qué gente? También había dado totalmente en el clavo, porque el señor Hubble, midiendo galaxias, encontró exactamente lo que había predicho Lemaitre. Esta relación entre dónde está una galaxia y lo rápido que se aleja de nosotros se conoce en la actualidad como la ley de Hubble, aunque en realidad fue Lemaitre quien la propuso. Por supuesto, después de esto, la comunidad reconoció los descubrimientos de Friedman y Lemaitre, quienes son ahora los padres de la cosmología moderna. De hecho, toda esta colección de universos en evolución tiene sus nombres. La métrica de Friedman-Lemaitre-Robertson-Walker. ¿Y qué pasó con Einstein? Pues al parecer tardó un par de años y varias conversaciones hasta que aceptó que el universo no era estático, pero al final se dio cuenta de su error. De hecho, fue contundente. Desactivó la constante cosmológica de su máquina y calificó haberla usado para intentar equilibrar su universo como la mayor pifiada de su vida. Trabajó en uno de los universos de Friedman, el universo Einstein de Sitter, que fue uno de los preferidos por los cosmólogos durante décadas, y él y Lemaitre empezaron a ser colegas. Bien, niños, ¿cuál es la moraleja? Prejuicios. Predicciones basadas en las observaciones. Pero seamos justos, no deberíamos juzgar, porque la historia de la ciencia da muchas vueltas. Aunque la constante cosmológica ha permanecido en la sombra durante mucho tiempo, hace poco los científicos han tenido que volver a activarla. ¿Por qué? Lo veremos en el próximo vídeo. Y ya sabes, si quieres más ciencia, solo tienes que suscribirte. Y gracias por verme.